Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Market G En esta guía os voy a enseñar como instalar la ROM Potato ROM POSP para el Xiaomi Mi 9T en su versión Android 10 La ROM está en versión Alpha, una versión que puede contener errores Y como ya comenté en el análisis que lo contraré en la parte final de esta guía Pues bueno, no es que sea una ROM definitiva por así decirlo Pero bueno, si quieres hacer un previo testeo pues está bastante bien Bien, los requisitos es tener el volvador abierto, tener el TWRP modificado Ya sea el Team Win Recovery Project o el Oran Fox Tener todos los archivos que se indican más abajo Y muy importante leer el apartado que está en rojo que sea muy importante de la guía que va a salir en pantalla Bien, os he dejado los archivos que en este caso simplemente es la última versión Que en este caso es la V4.0.0 de la Potato Y las Google Gap, que en este caso vamos a utilizar las Flames Gap En su versión Android 11 que son las que a mí me han funcionado El Disable Forcer Encryption no lo vamos a utilizar porque ha dado problemas Pero bueno Bueno, la parte importante que os digo es que la instalación encripta los datos Esto significa que puede, pues una vez instalada, que tus datos estén encriptados y no puedas utilizarlos Yo he probado utilizar el Disable Forcer Encryption pero causaba un boblop Y bueno, pues la verdad es que como tampoco tengo datos en la memoria interna No me supone absolutamente nada que se encripten porque vuelvo a hacer el Format Data Cuando instalo otra ROM y listo Así que os recomiendo que antes de hacer el tutorial pongáis todos los archivos a buen recaudo ¿Vale? Fotos, vídeos en Google Fotos Que ya sabéis que el espacio es ilimitado Y bueno, simplemente eso Bien, yo ya tengo el Oran Fox instalado Lo que voy a hacer es apagarlo para entrar en el modo Recovery Pulsando volumen alto y el botón de Power a la vez ¿Vale? Hasta que libre y salga el icono de Xiaomi Bien, ahí suelto Y listo Bien, hay dos formas de hacer el tutorial Ya sabéis que se puede utilizar un OTG ¿Vale? Que es un dispositivo en el cual, bueno en mi caso es un USB OTG Incluso puedes poner una tarjetita aquí de 64 Es como suelo hacerlo siempre ¿Vale? Pero luego si no tenéis un OTG os voy a decir Donde tenéis que pasar los archivos y como ¿Vale? Esto lo vais a encontrar en la guía ¿Vale? Más detalladamente obviamente porque no puedo quitar el cable y ponerlo y tal Pero bueno, que vais a ver que es muy fácil Bien, yo voy a conectar mi OTG donde ya tengo la carpeta Con los archivos Lo voy a conectar aquí Y listo Bien, vamos a verificar que nos deje Acceder Al OTG, ya lo tenemos aquí ¿Vale? Efectivamente Y yo creo que hice aquí una carpeta de simulación Estupendo, si está ahí ¿Vale? Para que veáis como sería en el caso de que utilicéis el cable Pero bueno, así está bastante bien Bien, lo principal Nos vamos a menú Nos vamos a donde pone Manager Partition Y aquí le damos a Data Y le damos a OK La instalación es totalmente distinta ¿Vale? Lo digo para que no os saltéis el vídeo porque es completamente distinta Le damos a Format Data Y le damos a Yes Le damos a OK Y esperamos ¿Vale? Todo esto os lo digo Lo vais a tener en la guía escrita Con capturas y demás Que la verdad que me he explayado un poco más a la hora de hacer el tutorial Le damos hacia atrás ¿Vale? Que en este caso Nos hemos saltado por lo menos 4 o 5 capturas Y ahora nos iremos al apartado de Wipes Vamos aquí Y aquí mucho ojo que hay que marcar Dalby Caché System Vendor Esta vez no lo marcamos Data Y en mi caso Marco Internal Stretch Pero vosotros Podéis marcarlo uno Según lo que tengáis Pero bueno Yo os recomiendo que Como encripta los datos Tengáis los datos subidos a Internet Y si ya lo tenéis subido Y no tenéis ningún problema Pues lo marcáis Si no Pues bueno No lo marquéis Bien Una vez hecho esto Deslizamos Hacia el lado Y esperamos que se hagan los Wipes Bien Y ahora Lo que tenemos que hacer es Darle a Menú Nos vamos a Rebot Y le damos a Recovery Obviar esto Que es evidentemente Que hemos hecho un Format Data Y los Wipes Y no tenemos Sistema operativo Así que No os rayéis por eso Porque no pasa absolutamente nada Reiniciamos ¿Veis? Entra en modo Recovery Evidentemente Ya no tenemos Todas las carpetas Que teníamos antes Porque se ha formateado Y ahora Aquí ya conectaríamos El cable al PC Creamos una carpeta Que se llame Potato ROM Y dentro Esto lo estaréis viendo En la guía Vais a encontrar Tres archivos Que uno es el Fearware Otro es la ROM Y otro son las Google Maps Bien Simplemente eso ¿Vale? En ese orden Bien Pues Yo en mi caso Le voy a dar aquí Aquí es más ligero Aquí es más ligero Yo ya he utilizado El Fearware Ahora le toca A la ROM Y ahora le doy a añadir Tu QE Bastante rara palabra Y le damos a Flame Gaps Y aquí ya estarían las tres Una detrás de otra ¿Vale? En ese orden Simplemente deslizamos Y esperamos Esto suele tardar un poquito ¿Vale? Así que no os rayéis Por eso tampoco Porque ya sabéis Que suele tardar Si antes Por ejemplo Tardaba menos Porque lo hacías De uno a uno Ahora Los tres Seguidos Pues suele tardar Un poco más Vamos a esperar Ya os digo Todo esto lo vais a encontrar En la guía En la forma Automática o manual Vais a encontrar también En la parte de abajo Un apartado Con información adicional Donde vais a encontrar También La descarga En una especie De grupo de Telegram Donde Te deja tres enlaces En este caso Es la última descarga siempre El chat Para que puedas chatear En el grupo de Telegram En este caso está en inglés Pero ya os enseñé Como podéis hablar En inglés A través de De Telegram Plus O Plus Messenger O como se llame ahora Y el hilo de XDA ¿Vale? Por si queréis dejar Cualquier cositas Y normalmente suele poner Una nota abajo ¿Vale? Con Lo que suele pasar Con estas rango Que encripta los datos Y para arriba Que para abajo ¿Vale? Así que bueno Vamos a esperar Y luego pues evidentemente Si te vas abajo del todo Pone ir a la parte 1 Que es el análisis Esto a lo mejor Estás viendo el vídeo Y no te has visto el análisis Así que le das al botoncito Y directamente te lleva allí ¿Vale? Así que Sin problemas En ese sentido Vamos a esperar Que ya le queda poco Bien Ahora se están dando Las Flame Caps Que en este caso Serían como las Google Caps Esperamos un momento Bien Ya tiene que quedar Bastante poco Ahí estáis Vais viendo Lo que se va instalando Y listo Y listo Aquí le daríamos a Wepe Cache Deslizamos Y listo Seguramente te estarás preguntando En qué momento Haces root A esta ROM ¿Vale? Esto no es simplemente Como poner Magix Darle Y listo No Si te vas al chat De la guía ¿Vale? Abajo del todo Sería el chat oficial De esa ROM Te indican Cómo se hace Yo no lo he hecho Porque ya cada día Uso menos El root Y menos En roms Así de pruebas ¿Vale? Que no me voy a quedar Pero si te vas para allá Creo que en el anclado Te dicen cómo se pone Que no sé si es fácil O difícil La verdad Os mentiría Si os digo Una cosa u otra Pero os vais para allá Y listo ¿Vale? Pero bueno Ya os recomiendo Que tampoco os vais a quedar Mucho tiempo en esta ROM ¿Vale? Simplemente es Puro testeo Bien Así que le damos a Ya hemos terminado ¿Vale? Le damos a menú Le damos a Rebots Que se inicia Esperamos un momento Aquí veis El botnimatium Que la verdad Que está bastante currado Yo ahora me voy a saltar Todos los pasos Para que veáis Que aplicaciones Tiene de fábrica Porque en el análisis Yo tenía Telegram Tenía Netflix Y tenía alguna que otra más Así que vais a ver Que viene con Muy poquitas cosas En ese sentido Vamos a esperar La verdad es que Se inicia bastante rápido Lo que es el botnimatium Y demás No hay sustos De estos de 15 minutos Bien Ahí lo veis Y listo Pues aquí ya elegimos El idioma a gustos ¿Vale? Yo en este caso Pongo español De España Empezar Me salto todos los pasos Para que Lleguemos al final ¿Vale? Configurar sin conexión Continuar Siguiente mismo Da igual Esto siempre Solo es activarlos Y te la vas a quedar Obviamente yo Lo quitaría Me voy a saltar esto Vosotros ponéis la huella Y listo Y listo Y esto sería Lo que viene en sí ¿Vale? Viene con tan pocas cosas Que creo que se la han olvidado Poner hasta un navegador ¿Vale? Bastante importante A la hora de ver Cualquier cosita Así rápida Y suena súper fuerte ¿Vale? También es un dato Que si no habéis Escuchado Ya lo enseño yo Así que bueno Nada Simplemente eso ¿Vale? Ya tendréis la run Instalada Totalmente operativa Pues la configuráis A vuestro gusto Y bueno Si decidís Que no os mola Pues seguís El tutorial De otro vídeo De mi canal Y vais saltando De una a otra Así que Nada chicos Simplemente eso Seguid la guía Tienes muchísima información Allí adicional Y nada Simplemente eso Espero que os haya gustado Un like Dejadme en los comentarios Que próxima run queréis ver Que seguramente sea la Arrow OS En su versión Android 11 Y nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima